buenos días gente de youtube y voy a presentarles un nuevo video para el canal y esta vez de un video asqueroso, vamos a ver videos asquerosos, vamos a ver como nos va voy a correr mi cara con el canal, videos asquerosos uy el primero que me da asco vamos a vernos el top de 5 granos y espinillas bienvenidos a top 1 que asco que sera eso, que la escupa de una garrapata que asco que asco uy no, uy no, uy no, se parece una uy no, uy, que asco mire ese como accesos, un acceso es una masa tierna generalmente rodeada de un área de color rosa a rojo intenso los accesos son a menudo fáciles de sentir al top las zonas del acceso están llenas de pus e impureza son dolorosos y calientes al cuerpo los accesos pueden aparecer en cualquier lugar del cuerpo que se llama punto de ebullición mire mire como le sale todo eso uy mire, uy que asco uy nuestro qué es eso pero generalmente se debe abrir por un médico en un procedimiento llamado incisión y drenaje, aunque también podemos recurrir a algunos remedios caseros si los accesos son en la piel. Ahora que eres un experto en el tema, ya sabes la diferencia entre cada uno y eres un dermatólogo experto. Ahora, en este video, ¿es un punto negro o un ácido? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¡Gracias! otro ahora si tonela no 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 busquemos otra casa busquemos que sigamos con la vida asquerosa no sé por qué pero qué dice te gustan los tatuajes no sé el vio todos los besos muernos este en diversos vídeos he hablado sobre el horror el terror y en algunos sobre perturbación pero en lo general si hay algo que atrae mi sentido si realmente me hace sentir sensaciones extrañas es lo asqueroso esa primera sensación que tienes al ver por primera vez algo que inconscientemente te causa repulsión es algo inigualable y sorprendente que sólo se puede experimentar en carne propia existen miles de vídeos en el internet y causan repulsión ansiedad desesperación ira desagrado y en algunos casos reacciones incluso físicas que van desde el vómito y la elevación o disminución de la presión arterial así que si eres de estómago débil es mejor que no veas el vídeo completo porque puede que termines sin apetito lo que resta de la semana y es por eso que traigo para ti top 5 vídeos asquerosos de internet ya casi es el protagonista de 4 de los 5 vídeos que te voy a presentar para que puedas verlos todos te dejaré el enlace en la descripción del vídeo para que veas cada uno de los puestos que te mencionaré todo inicia con un vídeo donde este grupo de jóvenes pone ejercitarse a un hombre de gran peso envuelto en plástico debajo de éste se encuentra totalmente desnudo todo el sudor que sale de su cuerpo lo van concentrando en un pequeño vaso de plástico donde se acumula poco más de la mitad y se ve de un color blanquisco de un aspecto muy horrible y el olor que debe despedir ese vaso junto con la sensación de verlo en vivo debe de ser de lo más horrible en este caso estivo trata de tomarse el sudor que alberga el vaso para la reacción en él y en uno de los camarógrafos son más impresionantes no te puedo dejar más que veas el vídeo que te dejaré en la descripción número 4 en esta ocasión te mostraré un tripo fobia miedo asco y repulsión causado por figuras geométricas muy juntas especialmente hoyos muy pequeños estás a punto de realizar un examen de tripo fobia saber si lo pasaste será muy sencillo si logras ver todas las imágenes del vídeo sin ningún problema no cuentas con tripo fobia pero si quitas el vídeo te perturbas en exceso o simplemente no puedes evitar mirar hacia otro lado cuentas con tripo fobia ahora relájate con el vídeo en pantalla completa y prepárate a ver una serie de imágenes las cuales irán subiendo en intensidad en caso de que las toleres yo regresaré al final del vídeo buena suerte aquí comienza tu examen de tripo fobia y Si llegaste a esta parte del video y te sientes perfectamente normal, muchas felicidades, no cuentas con tripofobia. Pero si llegaste a esta parte del video y te sientes sumamente perturbado, lamento decirte que cuentas con tripofobia. Pero no te alarmes, esta es solo una condición que millones de personas sufren inconscientemente alrededor de todo el planeta. Y en realidad no tienen nada de malo, simplemente que ahora ya te conoces un poco mejor a ti mismo. Chicuelos, déjenme saber en los comentarios si desean que haga más de este tipo de videos. También comenten cuál fue la imagen... una tesis... perdón... ...de... 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 ... 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 Muerde, Clare Roger. Este, este sí. ¿Tesis? ¿Qué tipo de personaje de Clareco eres? 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 10, 20, llamo 70. ¿En qué lugar te gustaría vivir? ¿En la selva? 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 ¿En el monte? ¿En el monte? En la selva, en la selva. Vale, 50 puntos más. Llevamos 120. Bueno, perdón gente, por el porcelan. 320 puntos más. De 0, 1, 1, 2, 320. Ya. Casi, uy, me tocó casi con los bárbaros. No, no, no va a querer con bárbaros. Casi con el pedrago, casi, pijín. No, no eres ni ahí, pero siempre te estoy pensando en el portador de considerarte el idioma. Te siento tan bueno. Hablo de ti, si he conseguido que con mi música te sientas mejor. Hablo de ti, de esa familia que tengo detrás del monitor. El ejecutor, de esa pequeña chispa que han servido la llama yo. No sería nada. Vale. Vale, porque soy un mago. Dice, eres astuto y muy inteligente. Y eso te ayuda a salir de muchos problemas. Tú, sencillo y creativo, te muchos sepan lo que de verdad han hecho. Bueno, gente, ya sabemos, soy mago. Entonces, chao.